Hoy me he visto todas las partidas de los otros equipos Tío, juegan muy mal algunos equipos, eh Oh my god, los drafts también Cosas de macro súper básicas En plan, me tiltea, tío Hoy me tiltea viendo las partidas La de Team Queso, me tilteao La de Monkeys, me tira, es la misma Esa partida me tilteao, que flipas Bethany se lo sube, criminal Algunas cosas y el draft criminal La más decente, aún así Bethany contra Uga, bueno, la más tal La de más Lions, contra qué era Contra Raiders, bueno, esa Ah, esa me la he visto a media, he visto los primeros segundos De la partida Y lo he parado porque no me da tiempo a ver más Porque me he ido a la oficina Pero holy shit, tío Metil tela de Monkeys contra Team Queso Metil tiago a los dos equipos, viéndola, eh Metil tucker, flipas Que luego nosotros hacemos también errores, eh No digo que somos perfectos, pero Que digo, joder, que más juegan O sea, jugamos No, no sé Da igual, en ese caso juegan Es en plan, tío Joder Que me dan ganas, tío Abrirle media a algunos y decirle, tío Aquí esto, esto Pero es que tampoco, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Quién soy yo para hacer esas cosas? Tampoco, ¿sabes? O sea, es como que no quiero ser como alguien superior ¿Sabes? En plan, no sé Pero a veces me dan ganas para ayudar Porque encima me cae bien, chaval O lo conozco Y digo, joder, tío Tienes que hacer esto aquí 100% Pero me sale como mal, ¿sabes? Porque no es en plan de abrirle media a alguien Y darle clases, ¿sabes? ¿Sabes? No sé Me sale mal Te lo juro Abrirle media He estado De hecho He estado a nada a hacerlo Pues en plan, tío ¿Qué pinto voy haciendo eso, sabes? Va a pensar que soy gilipollas, ¿sabes? ¿Cómo que va a pensar esto, tío? ¿De qué va? El mongolo Pues lo típico que luego, por lo que sea Jugamos contra este equipo Y ya sacan el Bueno, ambos, ambos Esa partida De hecho he estado pensando en Si os gusta una vez a la semana Ver las partidas de SLO Y vemos otras partidas, por ejemplo Por ejemplo Si queréis la de Team Castle Country Monkey La vemos en stream Y os digo Y os digo cosas Pero no sé si Hostia, soy gilipollas No estoy pensando No sé si sería bueno, tío Porque el No sé Hay que liberar aquí, ¿eh? No, la cosa es que Nosotros los equipos Es que de hecho El otro día estuve por Disponer un tuit De que no voy a hacer más Lo de la venta Un peluquillas Porque literal Cuento cómo jugamos, tío O cómo juego yo Entonces Si alguien de verdad Ve todas las reviews Que hago Va a pensar ¿Sabe cómo jugamos, tío? ¿Sabe lo que vamos a hacer En cada momento? Porque lo digo Os lo digo todo Me voy a comprender La Poppy ¿What? Digo, ¿por qué no tira teleport? Ah, que va a comprender XD ¿Por qué no tira Bigote de repente? Llevo dos semanas Dejándome todo Por una apuesta, amigo Perillita lo cané, creo, ¿eh? Llevo dos semanas Dejándomelo Solo me lo quito Hasta que pierdo Una partida en competitivo Ya mucho tiempo Por aquí Y te queda bien El bojote, bro La Poppy está Tiene que saltar ya No, la he hecho más Ahí tiene que saltar Cuanto antes Forzar el AW Yo dos semanas Ya soy Papá Noel Joder, pues a mí Dos semanas Y esto es lo que me ha crecido Soy de barba Pobre ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Deja está muerta, ¿no? No sé si la mató una Q Creo que no Ah, no la mato Si hago flash Q La dejo a un golpe de vida Literal, un golpe La dejo como a Treinta de vida O así la dejaba Uf, pues quizá la mataba, ¿eh? Que tiene armadura, ¿eh? Nah, no la mataba yo Que la dejaba a eso A... Uf Yo creo que la mataba Tiene que dejaba como Veinte de vida o así Es que iba a hacer flash Q Y yo creo que no la mataba Porque hace mi Q Hace como doscientos de daño Y tenía armadura Para la armadura base Tenía como ciento veinte de vida ¿Qué cuánto es esto con ese bigotillo? Reduce un treinta y cinco por ciento Más o menos Que la armadura que tenía, ¿no? Un treinta y tres Más la armadura de tela Un vale Un treinta y ocho por ciento De doscientos Yo no la mataba Era muy close Y si la mato Es que era eso Era como Es decir décimas Pero no, en este caso décimas, ¿no? Estoy bien, ¿no? Una vinte a muchísimo No tengo teleporro, no pasa nada Estoy de flashear la E La E de Karim Pero pensaba que me moría Pero tenía que prender y exhaust No me da cuenta Tenía que prender y exhaust, tío Wow Ah, bueno, no pasa nada Estoy bien Uh, la galleta ahora da cinco de oro En vez de treinta, ¿eh? Se ha notado el nerfeo ahí, ¿eh? Aquí ya tendría las botas Y tira la TP Tempo... Este tío es un tempo terrorista, ¿eh? Tempo terrorista este tío Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿eh? Pegando las placas a la torre ¿Y ahora qué? Ahora se tiene que ir para base Y no puede Si no puedes sacar la torre Las placas te vas para base La única forma de que la pupila arregle en esto Es que venga le Karim Y está Karim en medio, ¿sabes? Es tempo terrorista este tío, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Pegando ahí placas Como un desgraciado Ola, ¿por qué no pega el auto? Ola, muy raro Me da hasta miedo Aquí en el top dicen ¿Pero quién puede estar? ¿Quién, quién, quién? Es que me da igual Si una persona solo me da igual Bueno, pues he ido por la planta, ¿eh? Voy a hacer que me voy Se tiene que ir abajo a torre Voy a ser un greedy, que flipas Ah, estoy muerto No ha vaqueado Al pie de la planta Bueno, en este caso Es greedy Porque tempo no es Porque yo ahí vaquearme Me da igual, ¿sabes? Eso es greedy Me quedo para atrás Y ya está esperando A la wave Bueno, han matado en bot Han matado en medio De robar campamentos Tempo terrorista es esto, por ejemplo Se tiene que vaquear Yo ya salgo de base Yo tendría que estar en base La popi, ¿sabes? En ese caso no Porque yo no me quiero ir para base Yo ahí quería pegar placas Y quedarme en línea Yo no me voy para base aún No tenía oro para nada Tenía todas las fotos Gracias, Sani Que ha sido luego Porque aunque pueda parecer bueno En verdad, no lo ves Porque imaginaos Imaginaos que yo En teoría estoy mal en la línea, ¿no? Yana me está dando la oportunidad De pushar a wave Y tener un minuto de tiempo libre Cuando, si se hubiese vaqueado Ya estaría aquí la popi Y me tendría presión, ¿sabes? Me ha dejado pushar a una wave Que no tiene que pushar, ¿sabes? A cambio de nada Porque la placa no la ha pillado La placa no la ha pillado ¿Ves? Esto es Greedy Si te pegaba la torre, es Greedy Ah, no puedo pegar Vale, ya no quiero morir otra vez Pues nada, me voy para... Ok, que pesaos, tío Están perma en top lane No sé Ok, de chulainas, tío Muchas gracias Luego miro aquí en falde Me deja algún sub por ahí ¿Tiene Tabi? Sí Vale, pues bueno Pues tendré un poco más de cuidado A mí mismo ya está No, no, pero... La cosa es que ahora Mi equipo no tiene que intentar Ayudarme en top O sea, ya me han dejado Como full abandonado en top lane Pues ya está Ahora se aguantan Y vamos para volver Juegan con Aphelios Juega como muy agresiva a Poppy, ¿verdad? Juega hiper agro Es como si fuera first time, ¿no? Dale, peluquillas ¿No? ¿Cómo se mueve eso? ¿Qué? XD Lo manja del Rubius No tiene teleport Bueno, que ya tiene teleport Con el spellbook, ¿no? Se lo puede poner Y tira teleport Sí, sí que puede Pero bueno Si está la que ha inventado Otra vez, pues open No, está en bot Sí, se ha puesto teleport Lo está tirando a bot A lo mejor No, lo ha tirado a top A la espalda Tiene prender, ¿eh? Hostia Tiene W aún, ¿eh? Vale, putada A por ella, a por ella A por el interior W Vamos a ver Trinidad Ahora mismo Con Gunplug Hay ¿Cómo se dice? Pretty much Pretty much Two builds Pretty much Básicamente No Básicamente hay dos builds ¿No? Con Gunplug La de Sentry Verifull crítico La de siempre Y Trinidad Y Irmastank A mí me gusta más La de Trinidad Trinidad Luego te haces Esto Te da 20 de cooldown Daño Omnibamp Estado P Wiff Clear No sé qué Y Y luego Sterak Y eres como super tank Y tienes un montón de daño base Estado P Estado P Me encanta Ya veréis Esto es greedy Pero tengo visión en su jungla, ¿eh? O sea, el lecarín solo me puede venir por aquí Si viene por aquí Buena suerte Oye, te he comprobado con Gunplug No renta nada romper barriles O sea, el tiempo que rompe barriles Para aplicar la pasiva No es worth it ¿No entendéis? Gastar un auto en un barril Para luego explotarlo Y tener la pasiva antes Y eso No es worth it O sea, tiene más daño la O sea Dos autos Más daño que pasiva ¿No entendéis? Mucho me entendéis Hostia, el divino es un derer Es verdad Está buffado en este parche, ¿eh? Claro, esto se hacía el parche anterior Quizá este parche con Gunplug Tiene que hacerte el otro ítem, ¿eh? Maybe, maybe El divino es un derer Tú Lo han buffado Que flipas Puede ser, ¿eh? Y para ti ya tienen Dos tanquecillos en top Quizá el divino es un derer Puede ser buen ítem con Gunplug ahora Quién sabe Tengo ulti Yo soy pokeando a la vez Que juego que agresivo, ¿verdad? Me tiene la ulti ahí Si va para atrás Se come toda la ulti Y si va para arriba La mato ¿Qué ha hecho? Solo creo que es el sorteo No hace falta estar presentes en el sorteo, ¿vale? Simple, cuando estás suscrito ya participáis Todos los meses es así, ¿vale? No hace falta nunca que estéis en... Lo hago siempre al final de mes A veces lo hago el día 1 A veces lo he hecho el día 3 A veces lo he hecho el 30 El 31 Hoy es el día 1 Pues mira, voy un poco de delay Es que ha llegado el partido de SLEO Y eso se me olvidó, de hecho Bueno, voy a hacerme la build Que me hago siempre Y hasta allí Y luego probamos O otro día probaré yo O miraré si se hace o no Voy a hacer esto ¿Vendría de la Trinidad? No, no, no Abochadas Corbin Por ese Prime Nacho Dos mesazos Dale, peluquilla Gracias Ascada Haskas Gracias por el Prime Dabodacha No, Dabodacha Sí, temesazos Gracias Y Alonso RRR Gracias por el Prime Gracias por el Streaming Un abrazo a todos No tiene flash ¿Linterna? Buena linterna, ¿verdad? Tírala más lejos Y eso, amigo Tíralas y eso ya Pues no sé Aquí Tíralas un exo ¿No se hace botas? Sí, las tengo Nada, pero no me la voy a acabar Aún no Es mejor hacerse los ítems Tengo teleport para bot Voy a estar pendiente A ver si hace falta El teleport No tiene pinta Quizá incluso hace falta Para medio El teleport No, la Poppy está rotando Por aquí Poppy y Zoe están bajando Tengo teleport Pero no No sé O sea, me hago falta Con el Guadal Supercell Puedo poner teleport La verdad Muy inútil Tendría que haber seguido Pusheando Pero yo que sé Mejor prevenir Que curar, ¿no? ¿Quién sabe que Anhor Bueno, igual Pero quién sabe Anhor Hace falta mi teleport Con Gunplan No es muy aconsejable Tear teleports así Con Gunplan Siempre te interesa Estar en el objetivo Ya preparado Por ejemplo Salir un dragón Nunca te interesa Tear teleport Con Gunplan Te interesa ya estar En los arbustos Esperando a los barriles Y hacer que vengan Hacia ti Y las peleas igual Tú no quieres llegar A una pelea con un teleport En este caso A partir de nivel 13 Es más fácil De hacer ese tipo de peleas Porque Gunplan A nivel 13 Tiene los barriles evolucionados Y es más útil Pero En una pelea Nada más llegar Sin barriles preparados Y sin tener la posición preparada Pues no confía Gracias a Sana Sana Noak Por ese prime Oh Inter Inter spotted Bomb Bomb ¿Pero vas a trolear o no? Esa es la pregunta Gracias Sicar TV Tres meses Menor que tres Menor que tres Gracias De corazón Por el streaming Tío Tengo el pelo muy largo ya Me lo tengo que cortar Loco Me lo tengo que cortar El peluca El peluca sabe El peluca sabe Esta le cari en tras ¿Está muerto? ¿Está muerto? Que mentira Ah, lo he jugado mal ¿Eh? ¿Cuál es la mejora de la R? La primera siempre es la de las ráfagas La que hace más ráfagas Luego la del daño verdadero Y luego Tío Aún en 2021 veo gunplans Jugadores profesionales Que se hacen la del daño verdadero Con gunplans de primeras Es en plan Tío Loco Va Que te dedicas a Competir al juego Gunplans de posaje meta De hace años Y la gente Se sigue comprando Daño verdadero Con gunplans O sea, literal Me tilté muchísimo O sea, literal O sea, está bien Pero Comparada a la de las ráfagas En serio Tú no sabes lo que está Esa mejora En un Nashor La de las ráfagas Para un Nashor La ulti sola En un shockpoint Esa ulti está OP Mira la ulti La primera No, pero a partir de la segunda Un daño que está haciendo A la A esta tía El daño verdadero Está bien Pero haces como 200 Y en el centro Solo una vez Sabes Y si no le das Es inútil La otra Es que da demasiado Y aún veo Gunplans Que se hacen la otra No sé Qué tío Necesita muchísimo Yo no lo entiendo Hey hey Espero llegar al sorteo Ese es Mito planner Léete Según Fucking Peluquillos Si aún no se ha hecho Pero tranquilo No te importa Que estés en el stream ¿Vale? Digo por si ya Tenís que ir O lo que sea Let's go Ya te lo dije ayer Por MD de Twitter Lo que pienso de ti Y suelo hablarte Aún no me contestes Y cuando lo haces Me hace Y lo jaja Te quiero pelucas Luego por MD Te digo Q soy yo Btw He perdido Mi buff de sub De un mes No me va a tocar Sorteo XD Eso es correcto Tío Los que soy de un mes A los subs de un mes Les toca todo siempre Todo sorteo La silla Sorteé Dos sillas como estas Le tocó Bueno Una silla le tocó A un tío de seis meses La otra Un mes Sorteo no sé qué Un mes Siempre un mes Tío Menos una cosa Todo lo demás Le ha tocado a gente De un mes Yo creo Soy lo que flipas Enhorabuena por el partido De ayer Antonio Bien jugado crack A un chato de corazón Tío